Con el objetivo de cuidar el entorno se lleva a cabo desde el lunes anterior la jornada de limpeatón a la ciénaga Miramar. Entidades como Rediva, la Alcaldía, el Ejército y la Armada Nacional participan de esta convocatoria ambiental. En un 70% avanzan las labores de limpieza a lo largo y ancho de este cuerpo hídrico, uno de los que más impactos ambientales y contaminación ha sufrido en los últimos años. Se espera que este viernes 17 de agosto hacia las 2 de la tarde culminen los trabajos de esta limpeatón en la que también se vincula la Secretaría de Infraestructura.